Bienvenidos, esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Tierra de oportunidades. Avanza la conformación de una mesa de trabajo con proveedores mineros. La Cámara de Servicios y el Ministerio del Área debatieron el futuro del sector buscando expandir la licencia social. La vida por delante. En el aniversario de educación privada, una empresa obsejió 180 libros sobre educación sexual. El texto es de las profesionales Miriam Andújar y Mirta Bueno. Alta colaboración. La Secretaría de Ambiente y la Universidad Nacional de San Juan llevan adelante tareas conjuntas. Ambas entidades se comprometieron a seguir los trabajos de manera coordinada. ¡A fondo! Facundo Mora clasificó en su debut en España. En el marco de una nueva fecha del campeonato europeo R3, el piloto sanjuanino logró el décimo tercer puesto en el Super Bowl. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar Con invitaciones de la Créptica de la Insanjuan. El Corte de la Concordia de la Mercación de la Créptica de la Corte de la Créptica de la Mu fazem par y el centro de la Créptica de la Créptica de la Créptica de la Créptica de las Corte de la Créptica de la Créptica. Gracias.